Esto lo programamos hace más o menos unos 20 días atrás, el clima estaba un poquito mejor. Pero bueno, el picnic estaba programado, dijimos vamos a empezar a juntarnos, porque después de todos estos dos años de pandemia no habíamos podido hacerlo. Si bien arrancamos con todos los talleres, ahora se hace un poquito más fácil, ¿no? Pero queríamos juntarnos, compartir alguna comida, ¿no es cierto? Tal es así que le pusimos picnic, hubo gente que trajo mate, algo dulce, otra gente va a cenar con nosotros y poner un poquito de música, algunos juegos, vos lo vas a ver después en las cámaras, los varones están jugando a las cartas. Y eso es lo que necesitamos, después de haber estado tan distanciados durante tanto tiempo, necesitamos estar entre nuestros pares y bueno, es lo que programamos. Y sí, una noche fría, pero no importa, acá estamos poniéndole el hombro. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que no se podía organizar una juntada de este tipo? Lo que pasa es que durante los dos años de pandemia, desde marzo del 2020 hasta este año, realmente no podíamos juntarnos, no nos permitían compartir. Estaba para todos iguales, pero para el adulto mayor era como que cada vez se complicaba más. Entonces a partir de este año, a partir de marzo, arrancamos con todos los talleres y bueno, hoy decidimos hacer esto, que es un picnic, ¿no es cierto? Y tratar de estar y charlar y divertirnos un poco. Y ya vamos proyectando para el futuro, tenemos proyectado ya para el Día del Amigo, realizar un té que a medida vayamos dándole forma, los vamos a llamar para que ustedes se informen. Muy bien, dándole un poco de lucha al frío, pero que se toman unos mates, ¿qué se toma? Sí, cada cual trajo lo suyo, ¿no es cierto? Algunos trajeron mate, otros se trajeron su vinito, y están jugando las cartas, tanto las chicas como los chicos, porque nos tratamos de chicas y chicos. Nos sentimos todavía jóvenes, ¿no es cierto? Y bueno, ahora van a poner un poquito de música, el que quiere bailar, baila. ¿Estrañaban un poco todo esto? Extrañábamos, pero con locura todo esto, porque estábamos todos los días, teníamos una cosa que la otra, y se nos cortó todo de golpe, todo, porque no podíamos ni venir, estaba todo cerrado. Y se extraña, porque nosotros los grandes lo que tenemos es eso, que lo único que nos queda es compartir nuestras ideas, estar juntos, y en fin, se nos había cortado todo. Y ahora, gracias a Dios, estamos recuperándonos un poco. Están todos los talleres, que gracias a Dios está todo completo, incluso aquel que quiere seguir viniendo, quiere incorporarse a los talleres, hay algunos lugarcitos todavía. Está todo completo, pero siempre está aquel que se va quedando, porque hace frío, una cosa u otra, y, en fin, está todo, invitamos a todos a que vengan a reunirse, a todo aquel que quiera practicar un deporte, gimnasia, yoga, vamos a incorporar folclore, en fin, todo lo que puede hacer un adulto mayor. Tienen memoria también. Lo que pasa es que, es lo que, como decía Norma, nosotros estábamos necesitando eso. Y hay gente que lo ha necesitado mucho más, porque justamente mientras íbamos llegando y nos íbamos juntando, hay gente que decía que durante toda esta pandemia no ha salido. Depende cómo uno lo fue tomando. Yo le decía que durante dos o tres meses uno más o menos estuvo medio encerrado. Después yo tomé una decisión de decir, bueno, me voy a cuidar, pero yo salí a la calle, porque si no es enloquecerse. Nosotros, el adulto necesita, por más que vos tengas tu familia, que uno no se queja de eso, pero nosotros necesitábamos estar y estar, bueno, ni hablar como estamos hoy, ¿no es cierto?, compartiendo, contando anécdotas y tratando de vivir lo mejor posible, porque nuestro plazo es corto, no sabemos cuánto, pero es corto, entonces tenemos que disfrutar la vida. Bueno, muchísimas gracias y próximamente se van a seguir juntando, así que estén atentos. Obviamente, obviamente, va a haber muchos más, en lo posible va a haber muchos más, y bueno, invitar, para el Día del Amigo vamos a tener el té, e invitar a todos que se acerquen y que de alguna manera los vamos a acompañar.